Goku al enterarse que Friezer tiene una nueva transformación. Quiero verlo. Quiero verlo. Conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Friezer presentándose. Goku y Vegeta burlándose de él. Friezer enseñando su nueva transformación. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Goku y Vegeta listo para derrotar a Friezer. ¿Nani? Omae wa Moos. O suponía. Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con rosas, con mil rosas, para mí. ¡Suscríbete al canal!